Buenas noches, monstruo de las mil cabezas, querido público, la palabra canta. Continúe en esta palestra la voz y la lila de don Rucardo Antañón y niño de Rivera. El octogenario poeta y de su libro de poesías titulado Dejé mi corazón en Disneylandia, voy a decir algunos fragmentos de su poema La Familia de Donald y de Nojor. Y dice así, pensando en el amor de Donald, Daisy está haciendo donas. Mientras tanto en el jardín, con uniforme de marmotas, al tiempo que comen compotas, juegan Hugo, Paco y Luis. Es la familia de Donald, una familia feliz. Hasta que Daisy decide sus derechos exigir, dice Daisy amenazante. Nos casamos o no hay trato, quiero una boda al instante. Y Donald, que se hace papo. ¡Pim, pon, papas! ¡Pim, pon, papas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!